¡Buen día! Hoy vamos a hacer el cóctel Baraka. Tengo hielo en la coctelera y también tengo hielo en la copa para que vaya enfriando. Le vamos a poner de ratacía 45 mililitros, de crema de casis 3 cuartos de onza y de brandy otros 3 cuartos de onza, el zumo de media lima, de jarabe simple otros 3 cuartos de onza, agitamos, hacemos un doble colado, le voy a colocar una cereza marrasquina y espero que disfrutéis con el cóctel Baraka. Si queréis que haga algún cóctel me lo dejáis en comentarios y nada, salud, a disfrutar, nos vemos en la próxima. Sígueme para más cócteles.